buenas tardes de nuevo vamos a hacer hoy un nuevo vídeo y esta vez se la vamos a dedicar a la pesca de la anchoba azul casting vale bueno de esta pieza de este pez que hiciera a modo de homenaje he contado un poco lo que fue la pesca de la anchoba aquí en la costa de huelva en el pasado para mí fue la pieza que me ha marcado durante muchos años de pescador ha sido bueno con ella empecé a aprender y con ella me di cuenta de muchas cosas y para mí quizás una de las pescas más bonitas que hay en la que el pez nos da una lucha más fuerte y bueno puedo decir que cuando empecé a pescar tenía unos 13 14 años pues nos juntábamos grupos de chavales que íbamos en bicicleta a una playa a coger carnadas y casi siempre donde terminaba otro mundo en aquella época era el muelle del vigía en Mazagón que entonces no existía el espigón y aquello era como decía hoy el paraíso de la pesca el muelle del vigía era un sitio donde se juntaban casi los pescadores que habíamos en aquella época por huelva y bueno allí fue donde primero vi sacar desde el muelle del vigía una anchoba y ve aquel saca aquella pieza pues como que desde entonces intenté aprender y buscarla yo lo más en aquella época lo que tenía era una caña de 2.40 y otra de 2.20 no tenía más pero contigo con eso pues la ilusión de los niños pues y buscarla yo recuerdo que empecé a buscar a chauva con 14 años más o menos y la primera la cogí a los 21 cuando vine de la mili pero cuando cogí la primera fue cuando me di cuenta de cómo había que pescarla y ese fue para mí el primer paso que me dijo que hay que observar y comprobar y controlar y anotar las cosas entonces fue cuando yo me empecé a dar cuenta de verdad de lo que es la pesca y bueno en aquella época pues cuando llegaron los años 80 y eso pues se hizo el espigón y todo el tema ese pues la pesca de la anchoba era como aquí en huelva era como el deporte nacional vamos aquí la playa del espigón lo que es la playa del espigón tanto palama como la ría bueno hay las cañas que estaban a un metro una de otra y kilómetros de playa y todo el mundo lo que estaba buscando en la anchoba por la parte de la ría lo mismo se cogían muchísimas anchovas yo en la playa del espigón he cogido muchísimas anchovas después otra zona mazagón bueno cualquier estilo bueno pero reseñar por ejemplo el coto las playas del coto las playas del coto se cogían anchovas a pontonar en aquella época se pescaba con carretes que no solo de hoy se le metía un hilo del 40 se lanzaba metiéndose el agua para adentro para llegar lo más lejos posible la gente no le aflojaba apenas la bobina a los carretes se veía cañas partirse pincho doblarse y los pinchos no solo estaban de aluminio no eran aquellos eran de hierro y cañas voladas de los pinchos vamos aquello cuando la anchoba entraba era un espectáculo en la playa era precioso y después las peleas, los saltos y su pesca pues yo hace 10 años de mi vida lo dediqué a buscar anchovas además la pesca de la anchoba para mí era bueno yo he hecho pesca enorme de anchovas y es que se iban cogiendo a buen ritmo de manera la anchoba de finales de los 80 primero los 90 eran anchovas de 5, 6, 7, 8, 9 kilos eso era un, vamos, y ha luchado un visarraco de eso pues era algo que no podía uno decir no voy a ir como cuadrar a las cosas y va, vamos, y va, sí o sí y eran unos años bonitos con cantidad y en la que se aprendió una de las cosas que aprendí era la paciencia tener paciencia al principio buscaba la paciencia y ya después cuando me di cuenta del tema pues ya no, ya iba a tiro hecho y os quiero hablar un poquillo de todo de lo que era en aquella época y de lo que era en día ¿qué ocurrió con la anchoba? bueno, pues la anchoba allá por el año 92, 93 pues a fin de Buena Primera pues desaparecieron vamos, aquí desaparecieron de las costas de Huelva, desaparecieron hasta 20 años después hace 5 o 6 años no volvieron a empezar a parecer anchovas otra vez por la costa pero de pequeño tamaño como caballas y cosas de esas ¿qué ocurre? que en estos 5 o 6 años pues cada vez se cogen más y cada vez van siendo de mayor tamaño ¿vale? yo ojalá vuelva otra vez a aquellas épocas cuando se iba y aquello era vamos pues hay piezas de 5, 6, 7, 8, 9 kilos eso era un espectáculo y y bonito bueno pues como digo de 5 o 6 años para acá están apareciendo en pequeñas cantidades pero en pequeños tamaños y cada vez los años estoy descubriendo que cada año son más grandes ¿vale? ya se van sacando algunas de 2 o 3 kilos que aunque no es no era no son las de antes pero bueno ya ya se va viendo entonces he vuelto otra vez a a preparar los anchoveros y deciros que en aquella época por ejemplo los anchoveros no los fabricábamos nosotros yo recuerdo que compraba un cable de freno de bicicleta lo desliaba le sacaba la médula del centro por ahí quizás tengan todavía alguno le sacaba la médula del centro y con y lo de cobre lo liaba lo empatillaba con hilo de cobre y después lo zordaba con estaña esos anchoveros lo daban 3 o 4 pescas porque esos anchoveros se oxidaban y al doblarlo se rompían ya con 3 o 4 pescas pero tenía una cosa buena y es que el anchovero era mate no tenía brillo después empezaron a aparecer ya los los que venían hecho con cable plastificado de acero los que venían sin caos sin plástico pero para mí como lo he hecho antes realmente no había ninguno y bueno si hablamos un poco de la pesca de la anchova y de sus condiciones os diré una condición que es sí o sí las mareas cortas dos coeficientes cortos contra más cortos mejor ¿vale? y al hilo de lo que les estaba diciendo antes los años 90 desaparecieron 92 93 desaparecieron las anchovas las anchovas de la costa si a mí alguien en el año 90 me dice que ha cogido una caballa desde la orilla o un juré le digo que es un embustero sin embargo desaparecieron las anchovas y la costa se llenó de caballas y de jureles ¿vale? antes vamos le decía yo que era un embustero si alguien me decía que había cogido de la orilla con una caña una caballa o un juré a partir de ese momento aparecieron las caballas y los jureles pero vamos increíble y en estos tiempos que estamos ahora pues mira en los últimos años he visto muchas caballas pero ya las caballas están viendo que están desapareciendo quizás sea porque están entrando los bancos de anchovas ojalá sea así y bueno deciros lo que estaba diciendo antes las mareas cortas son lo principal pero aquí no cuenta bien aquí las anchovas cuando dicen voy a entrar entran es un pescado que entra pero las mareas cortas aprendí que con más cortas hacia la marea mejores pescas de anchovas hacían y con tramas grandes eran menores se puede sacar el tema a la cantidad de pescado vivo porque las mareas grandes siempre suelen mover muchas mazas de agua mueven mucho pescado y anchovas tienen mucha comida viva y las mareas cortas no mueven tanto y no hay tanta cantidad de pescado para que se lo coma ¿vale? y siempre el mejor resultado me dio en este tema y además si las mareas coinciden al amanecer o al oscurecer a la caída de la tarde pues eso se multiplica la actividad de las anchovas se multiplica por 10 esos de los amaneceres esos de pre a más y en primera hora de bajada esos de chopesca espectaculares vamos y bonita bonita ¿qué busca la anchova? movimiento ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues yo desde siempre aprendí que el anchovero un anzuelo con un cable de acero y yo siempre mínimo metro y medio a dos metros de brazolá en aquella época la mayoría de la gente pescaba la anchova con un plomo y a partir del plomo un plomo pasante a partir del plomo con un grillete pues salía el cable de acero de una cuarta poco más el zodo el que ponía al lado mío pescando con él de esa manera pues no cogía nada yo lo cogía todo no cogía nada porque la anchova quiere movilidad el cebo tiene que estar largo que se mueva y el principal atrayente para coger anchova es la sangre quiere decir eso que la carnada debe de ser lo más fresca posible yo los últimos por ejemplo el año pasado desde que en un poco de día la pesca de la anchova en exclusiva y yo me llevaba a un aparejo de acogeliza de competición me cogía unas pocas de lisa las metía un cubo con agua y a la hora de buscar la anchova pues viva la cogía la escamaba le cortaba un filete y filete sangrante al agua vamos eso era caer el agua y si había anchova en 10 minutos estaba la anchova ya en la nevera eso no falla el tamaño del filete unos dos dedos de ancho y unos 10 centímetros de largo hoy en día existe la licra si en aquella época que yo hablo hubiera existido la licra para amarrar un cacho de caballa un cacho de sardina madre mía eso era la mayoría de la gente las veía lanzadas y a pegar el lance la caballa y la sardina se quedaban por detrás y el lanzador limpio en el agua hoy en día con la licra con eso se ha ganado mucho y con los y con los equipos nuevos ¿no? y siempre tenemos que tener en cuenta eso sangre y movilidad la caballa es muy buena la sardina es muy buena el jurel es muy bueno pero fresco si podemos cogerlo en el tajo el cebo mejor que mejor porque el cebo metía un sa y eso cuando alguien si alguien en la tuya coge un cebo con una sardina metía un sa o una caballa metía un sa con una anchoba y tú que las anchovas ese día están amontonadas ese día están amontonadas en aquella época se cogían pero es que en aquella época había muchísimas y hoy ya no hay tanta y que es la más fino y la anchova lo que quiere es cebo fresco y sangrante entonces para mí mejor cebo la lisa la lisa es el mejor cebo para la anchova además aunque tenga caballa fresca como tenga lisa fresca le va a entrar ante a la lisa que la caballa y el jurel fresco también es bueno otro cebo que yo he usado ha sido la la anguila en aquella época que había anguila y se cogían anguila con la anguila la anguila la cogía en la ría de huelva y la tenía viva mucho tiempo por eso aguanta vivo lo más grande y cortar en filete también eso eso es mucha sangre también era muy buena para la pesca de la anchova pero hay otro cebo lo voy a decir que ha marcado la diferencia en huelva no lo hay pero a mí me lo traían un pescadero del mercado de huelva en aquella época y era la boca aquí en huelva bocas no hay por la parte del estrecho se cae un montón pues la boca la boca ha sido el único cebo que he probado congelado y me ha dado más resultados que una lisa viva bueno una lisa recién cogía y corta en filetes porque yo ahora vivo no pesco yo pesco a la vieja un zanza filete y anchovero y lances de playa bueno pues la boga esto siempre ha sido un secreto que yo tenía pero bueno lo voy a decir la boga es el mejor cebo que hay para la anchova la boga tiene más carne que la lisa es más blanda pero a la misma vez aguanta el lance igual que la lisa y el roame lo aguanta igual o mejor que la lisa y la misma más más vamos lo he comprobado muchas veces y y ha sido el cebo que ha marcado la diferencia pero bien marcado estos días pues yo muchas veces cuando va gente a competir por ahí le digo que yo si va a ir a la zona de Cádiz y coge y voy a guardar traerse algunas para acá que yo las congelaré para mí ese cebo siempre me ha encantado ahora bien ya hemos dicho que la anchova busca mucho sobre todo las mareas cortas amaneceres atardeceres con las pleamares sus momentos de actividad siempre son sobre las dos horas dos horas y media antes de la pleama ahí es cuando empiezan a darse si vamos a tener una jornada buena de anchovas las primeras anchovas se nos van a dar sobre dos horas y media entre que la pleama y conforme vaya la pleama la marea llegando a la pleama irán atacando más con más ganas y se cortará más o menos cumplía la hora y media primera de bajada se suelen cortar si tenemos la suerte de que ese día estamos pescando y en en nuestra zona se nos mete un banco de anchovas yo te puedo decir que es una locura porque yo he llegado a coger 30 anchovas en un día de 5 o 6 kilos de la zona del coto eso es un espectáculo como se te metiera en aquella época un banco de anchovas eso era eso no era un no parar de que te quedabas sin canar pero rápido y y yo espero espero con el tiempo que vuelva a esos momentos que me he vivido hace 30 y 35 años y bueno a los la pareja hoy en día siguen vendiendo anchoveros como los de antes con potera con yo siempre suelo utilizar un 0 barra 3 0 barra 4 0 barra 5 y siguen vendiéndolo con cable plastificado te venden el cable plastificado y hacemos nuestro anchovero ahí es ahí en el anchovero es donde más cuidado tenemos que tener brillo no quiere una anchova la anchova rechaza el brillo el anchovero nuestro tiene que ser lo más disimulado posible contra menos se vea mejor nada nada puede brillar alrededor del cebo cebo gameta larga anchovero y y que sea todo lo más disimulado posible y el cebo pues como lo puedo decir una tira unos 10 centímetros de larga dos dedos de ancha será lo mejor será lo mejor en cuanto al equipo pues en aquella época de eso lo pescábamos con un 40 y esas cosas hoy yo lo he pescado con un 18 porque me gusta verla disfrutar y y pesca con ella lo que sí también tenemos que tener en cuenta es a qué distancia está la anchova la anchova no suele comer muy lejos no hay que pegar lances estratosféricos ni nada la anchova en los primeros de 40 a 70 metros va a comer la anchova no hace falta pegar un lance muy grande eso no hace falta la anchova no hace falta con lanzar tienes capaz de llegar un ancho de los 100 metros ya va más que sobrado pero sobrado no hace falta llegar tan lejos y bueno seguiremos hablando del ancho pero vamos nos enseño un ancho pero de los que yo uso hecho por mí este es un ancho pero aquí tenemos un 5 barra 0 un remase de aluminio el aluminio no brilla nada más que le da la guazalaza se pone mate en la punta otro remase de aluminio con un quita huerta haciendo una argolla que se vea bien y esto es lo principal el cable espero que se apreciéis este cable es un 0,30 no es un cable trenzado es un hilo un hilo de acero artitanio negro mate esto es lo menos que han fabricado esto no se ve y esto se puede doblar todo lo que quiera ¿eh? ¿ves? se puede doblar lo podéis doblar todo lo que queráis que esto vuelve a su estado normal si no mirad una bobina de las pequeñitas estos anchoderos son del año pasado aquí liados tal como termine de pescar ¿eh? o lo podemos quitar ¿eh? el resto con una varilla que lleva un año liado ¿eh? esto es exagerado si yo hubiera tenido esto hace 35 años madre mía de mi vida lo que hubiera conseguido con esto este cable de acero artitanio no diré la marca ni nada ni nada porque yo no le hago propaganda a nadie no me le hago ni a mi estos cables de acero artitanio lo venden en diámetro 30 serán 30 creo que 40 y 50 ¿vale? yo esto es más fino esto es un 30 ¿eh? los remaches de aluminio lo podéis encontrar en las tiendas de pesca son unos tubitos de aluminio esto sí esto hay que apretarlo muy bien porque y yo casi siempre doblo la puntita para meterlo para que cuando cuando apriete con el alicate quede bien cerrado porque si esto se resbala porque este cable es tan fino esto es un hilo del 30 de acero artitanio es tan fino que se puede escapar así que esto tiene que estar muy bien apretado yo cuando cuando lo hago trinco esto con un alicate lo engancho con el que es lado y a ver si es capaz de correrse el cable si lo si se corre pues uno nuevo así de claro ¿eh? esto es un anchovero espectacular ¿eh? fino bastante oculto la visión que pasa desapercibido ¿eh? y esto la anchovas no lo corta es lo principal ¿eh? aquí tengo un montón ¿veis? y estos tienen todo metido ya una brazola de fluorocarbono del 35-40 ¿eh? y sus dos metros de brazola movilidad sangre eso es lo que quiere la anchovas con eso prácticamente tenemos el 50% de la pesca hecha el otro es los momentos mareas cortas si es con pleamare las pleamare al amanecer a la oscurece son muy buenas el momento de actividad empieza dos horas y media antes de la pleamare y también se suelen dar algunas veces en la última de bajada y cumplida la primera de subida ¿eh? también se suele dar ¿cuándo suelen entrar? pues suelen entrar nada más que las aguas empiezan a calentarse un poco hago este vídeo ahora porque esta semana pasada pues las aguas ya se han puesto por los 22 grados el 22 23 24 se va ahí pero ya y eso anchovas ¿no? el momento de tentarla cerca de la orilla la gente ahora la pesca mucha spinning pero vamos yo a mí me gusta como se hacía antes aquí a al anchovero y al cebo ¿eh? bueno ¿qué deciros más sobre la pesca de este pez? ya he dicho yo también recomendaría un poco de prudencia porque cuando yo he cogido piezas grandes yo he visto algún pescado antiguo que le faltaba un afanaje de reo te coges una anchova de 6 o 7 kilos eso es una mordaza y eso igual que corta una lisa cuando la trae o una dorada que se le han abocado con ella eso corta en seco yo siempre recuerdo que en aquella época cuando las cogía pues llevaba un cuchillo y antes de quitar el anzuelo la atravesaba por detrás del ojo le clavaba el cuchillo para matarla y la le daba muerta para quitar el anzuelo la anchova solo es un pez solo es un pez que cuando muerde el cebo traga bien ¿sabes? entonces el anzuelo casi siempre lo tiene bastante tragado claro cuando la pesca ahora con un 18 no es igual en aquella época que la pescaba con un 40 y metía un plomo pasante y un grillete hoy en día lo suyo es igual que con la pesca de la corvina meter un emery un grillón triple y un puente la cosa es que la anchova es muy espectacular y lo mismo tira por un lado que tira para otro la he cogido con aguas calmas con medio oleaje con oleaje grande ella cuando están están y entra entra da igual el sople el cibier te hace soplar el viento del suroeste muchas veces me ha dado buen resultado con ella es decir los vientos que son malos para coger otras cosas pues para esta gente son buenos para este pescado será porque como digo yo cuando hay este viento hay rome pues ese día que hay rome pues allí están las anchovas otro dato que nos dice que hay anchovas en la zona son ver muchas lisas en la orilla en las playas abiertas en un sitio donde no se suelen ver que tú veas las lisas así en la orillita y eso y tú las anchovas están ahí haciendo el cordón un cordón para que no pasen para que no se metan para dentro esos días hay anchovas y además tenemos las lisas diciéndonos cógeme que aquí tienes el cebo y bueno deciros que esta es una pesca muy bonita que hoy en día muy poca gente practica como no se practicaba antes para mí ya te digo ha sido la pesca que me ha privado los ojos con el tema de la pesca porque fue la que me hizo ver lo que observar y aprender y muchos años de chaval allí liado intentando cogerla hasta que empecé a cogerla y cuando empecé a cogerla empecé a cogerla en serio como es el que dice como si no la hubiera cogido como si tuviera que coger todos los años perdidos y eso digo que es una pesca muy bonita la podéis usar muy bien podéis practicar la pesca esta en días que los vientos no son los acordes para coger otro tipo de piezas bastante le da igual que esté el agua turbia que esté el agua clara bastante cuando dice la entrada ahí está y y tener la suerte de de coger un ejemplar una pelea con un ejemplar de 5 kilos para arriba desde playa que eso es un espectáculo yo espero que que pienso que todas estas cosas son un ciclo y los ciclos se repiten y espero que igual que están volviendo las anchovas pues vuelvan algún día las herreras ¿eh? y bueno si queréis preguntarme algo más cuando queráis ya sabéis os respondo a todas las preguntas bueno venga estamos en agosto ya mismo hasta aquí en el mes de octubre venga un saludo a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver